hola hola qué tal con todos mis hermosos seguidores bienvenido a este canal alisa del monte ya saben ya saben no he hecho unos vlogs por unos tiempos realmente estaba sentado y hablando con ustedes mis problemas todos los tenemos hoy día les deseo un bendición grande para el día no sé qué va a pasar mañana yo no sé el tarde yo no sé el mañana entonces vamos a gozar este día les voy a mostrar afuera ha nevado es el segundo día que ha nevado este año y también quería compartir algo con ustedes quién ha comido solo verduras frutas todo vegano por cuatro años y después tienes problemas y eso me pasó y intenté a comer un poco de carne el pescado pollo sopa de pollo y huevo y eso me está trayendo peor problemas mi boca está tan seca que necesito tomar agua y tomar suficiente agua también sigue seco 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 entonces pienso que ese es el problema y claro claro mis mis uñas están bien y también mi pelo volvió mis pequeñitos pelos están creciendo pero es bien fastidioso fastidioso tener la boca tan seca y querer tomar tanta agua llena el estómago mucho con mucho más claro agua es bien toma sus aguas pero tener la boca seca es muy incomportable entonces que estoy pensando y intenté a tomar un poco de sopa de pollo otra vez esta mañana para desayuno y me sentí muy mal ese sentimiento de querer vomitar es horrible es horrible horrible entonces no sé qué va a ser mañana pasado pero estoy entusiasmado para hoy día quiero mostrarles el segundo día de nieve y no saben nadie sabe qué va a pasar mañana entonces les voy a mostrar volver la cámara voltearlo y volver también hoy voy a gozar del día entonces les veo más ratito un sitio que siempre quería parar y mostrarles aquí es las montañas de blue mountain entonces voy a salir y mostrarles ay qué hermosura les mostré y fue muy hermoso pero hace frío tanto frío que mis manos están doliendo necesito seguir yendo al trabajo y les llevo más rato muy bien ya pasó todo el día si no estaba trabajando les hubiera mostrado más cosas sigue lloviendo y no veo ningún nieve en este sitio pero ojalá que haya nevado más en Tapanui donde que vivo y si no es tan tarde todavía quizá les muestro más cosas pero como les dije si no llueve les mostraría más cosas y también cuando no es tan oscuro en verano va a ser más alumbrado en el verano quizá les muestro más cuando hago más blogs así que si no les veo más rato hasta la próxima ¡Gracias!